Aire para Ezequiel Zárate. ¿Cómo te va Eze? Buen día. ¿Cómo va Cata chicos? Muy buenos días. Cuando nos encontramos aquí en tribunales, en donde en estos momentos vamos a hablar con Juan Pablo Langella de Judiciales. Es un nuevo paro aquí de los trabajadores del Poder Judicial. Si les parece vamos a escuchar. Bueno, Langella, ¿qué nos puede decir? Un nuevo paro, un nuevo día de paro aquí de los trabajadores del Poder Judicial. Sí, lo que te puedo decir es que en toda la provincia los tribunales están vacíos. Bueno, estamos en un plan de lucha por las reivindicaciones gremiales y esperemos que el gobernador y sus colaboradores entiendan, que nos llamen a dialogar y obviamente cumplan con su promesa mediática de firmar los decretos que hoy ya están cumpliendo un año. Así que se imaginan la angustia y la zozobra que tienen trabajadores judiciales que rindieron hace más de tres años y todavía el señor gobernador no le firma el decreto. Si compromete la palabra del ministro, compromete a pagar esos meses que están ahí. Sí, bueno, esa es otra reivindicación gremial que son los retrativos salariales que estamos hablando de un 4,2% de mayo que le deben a los activos, un 4,2% de junio, diferencia de Vinaldo, un 3,5% de julio y un 3% de agosto. Pero lo novedoso que usted, yo no lo había dicho, y todo el mundo lo sabe en el tribunal, es que el sector pasivo lo cobró y deliberadamente el señor gobernador no lo pagó al sector activo. Entonces, qué incongruencia que tenemos, qué angustia que tenemos. Por eso hablamos de hostilidades hacia el sector trabajador y realmente pensamos en que a esto lo tenemos que revertir y lo vamos a revertir con lucha. ¿Hay alguna respuesta del escrito que habían presentado en el día anterior? Y ahora, respuesta, nosotros estamos esperando una audiencia, de respuesta no tenemos ninguna. Las expresiones del doctor Bastías fueron solamente mediáticas, que después, ustedes saben que después de lo que dijo la misma corte, dijo que lo que había expresado era falaz, es decir, mentira. Y bueno, nosotros estamos esperando que el señor gobernador responda a los reclamos de los trabajadores. Lo único que queremos nosotros es trabajar. En ningún momento le quitamos legitimidad de origen con el millón de votos, pero él tiene que generar una legitimidad de ejercicio. Provocando a los trabajadores judiciales, creo que se equivoca el camino. Él tiene todo por delante para ser un muy buen gobernador. Ahora, si él elige encontrar en los judiciales el capital político a destruir, no lo va a hacer porque vamos a estar en conflicto toda la semana y por los últimos tres años que le quiera. La reunión con la fiscal general, con los funcionarios. Pensábamos que esto podría descomprimir un poco la situación, pero parecería que no. Bueno, si ustedes ven el escrito del doctor Abraham Nisich, si le sacamos el pie de página al membrete, parece un escrito gremial. Yo creo que, espero que también escuche a algunos funcionarios del Poder Judicial, porque ustedes saben que los ministerios públicos, tanto el MPA como el Servicio Público de Defensa, pertenecen al Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial y la Corte, y hasta que no haya una reforma constitucional, no se podrán incendiar que es la voluntad que tiene el Poder Ejecutivo. Y yo te estoy contando que estamos agredidos hace un año. Pero ahora, ahora. A mí no me llamaron, ¿no? Y si no, no están llamando. Por lo menos no. Yo me codificaría al lado con usted la semana pasada. El mismo día de... Claro, exacto. ...anterior. La charla que tuvimos con el doctor Mascheroni, que la tuvimos con el más funcionario, fue una consulta puntual del doctor Mascheroni, que qué expedientes consideramos lo más oportuno, o lo más criterioso. Pero vamos a mezclar los temas. El primer tema es de los expedientes. Nosotros le dijimos, y se lo volvimos a repetir de una reunión anterior con el doctor Mascheroni, junto con Pablo Cocosioni, que tome cronológicamente, que tome lo mantiguo, muchachos. Hay una corrida de ordenanza y de ingresos de personal de servicios. Son el peón de Pacho, muchachos, el Felipe de Vereda, que tiene un año. Ahora, pregúntale a Pujaro, ¿por qué no le firma los decretos? ¿Por qué maltrata a la familia judicial? ¿Por qué maltrata a los trabajadores? Si él hace a nosotros eso, ¿qué podemos esperar con los demás trabajadores? Él ahora está preocupado con el proyecto, anteproyecto de ley tributaria, que va a permitir que blanqueen el dinero los evasores y que los narcotraficantes, las otras personas, blanqueen el dinero sucio. Para eso sí legisla, pero para los trabajadores no. Ahora, también en la ley de presupuesto, incorporan al RIGI. ¿Qué queremos? ¿Otra nueva forestal? ¿De por qué no preguntamos las cosas que son importantes para los santafesinos? Vayan a Villa Guishermina a ver cómo quedó la forestal. Entonces, ¿dónde van a invertir esos capitales? Preguntémonos qué Santa Fe queremos. Si lo único que queremos nosotros es trabajar. Por eso yo le digo al gobernador y a sus colaboradores que confíen en los trabajadores, que nos citen, que somos los primeros en buscar un servicio de justicia para el pueblo santafesino, para cubrir las necesidades de ellos. Ahora, si él ve enemigos en nosotros, por favor, está equivocado. No sé qué va a ser otra. ¿Y esto lo vamos a evaluar el viernes, el lunes, en comisión directiva? Y seguramente, si no hay noticia de parte de la patronal, que es la corte, o del propio ejecutivo, de fecha del pago de los retractivos, que los pasivos no cobraron, muchachos. Los cobraron los pasivos y nosotros no. ¿Cómo explica eso el gobernador? Pregúntale a Libares por qué le pagó los pasivos y a nosotros no. Yo no puedo creer eso. Entonces, lo que tengo... ¿Y cómo lo califica? Una hostilidad. Es hostil con los trabajadores. Pero fíjense... ¿Por qué es la causa? ¿Por la pelea con la Guardia Suprema? ¿Por cuál es la causa? No sé. Y no sé, pregúntale a él por qué es hostil con los trabajadores y no se... ¿No ven como un gesto esto de los 5.200 millones que va a aportar la provincia para el pago este de esta retroactividad? Pero después que él hizo, el doctor Bastía, creo que hizo esa declaración, yo no recuerdo quién. Hay un comunicador, acuérdate, que dijo que era FALAR. ¿Dónde está el instrumento jurídico? Usted es un muchacho... El corte se refiría a FALAR a cuando el gobierno le dijo que malgastaron los fondos que se habían mandado antes. No es la partida. Bueno, pero el doctor Bastía hace referencia a que no había ese dinero por mal uso de los fondos. Entonces, el que mezcla las cosas de Bastía, no lo engañemos, muchacho. No lo engañemos. Es decir, ¿en qué sirvió la declaración de Bastía después de la reunión con Branisí? No sirvió para nada. Es decir, siguieron tirándonos hasta el fuego. Entonces, si el sindicato le está pidiendo a Grito, dejen de provocar. El lunes pasado el gobernador también nos habló, ya no hablaba solamente de nosotros, hablaba incluso de otros gremios hermanos de la administración pública, que somos privilegiados, que somos una cata, que somos los peores del mundo. ¿Y qué respuesta puede tener un trabajador? El enojo, como mínimo el enojo, muchachos. ¿Usted cree que la reunión con Branisí fue impuesta en ese momento, justamente por todo el conflicto que estaban atravesando con la Corte Suprema? ¿Ustedes se imaginan lo condicionada que le está la doctora Branisí? Sí, sí están en cabildeo, por decirlo así. Fiscales y empleados, que son afiliados nuestros, que hacemos la asamblea, piden un enojo. Por ejemplo, destruyen un búnker. ¿Usted no resolvió eso? Un fiscal y un empleado judicial, muchachos, no nos equivoquemos, digamos la verdad. Y la policía trabaja también. Pero lo resolvió el Poder Judicial a través de un ministerio público. Es decir, trabajó un empleado judicial y un fiscal y que quiere nombrar los subrogantes y no titulares. Entonces, yo no quiero tirar leña al fuego, pero sí, por favor, quiero una mesa de diálogo y que dé resoluciones, por lo menos a lo que corresponde o a lo que está ajustado a derecho. ¿Cómo evaluan? Ahí, escuchábamos, entonces, la palabra de Juan Pablo Langella, entonces, del Poder Judicial, como verán aquí, sin asistencia al trabajo. Bueno, una nueva jornada y, bueno, lo escuchábamos un poco, muy enojado, ¿no? Sí. Con el gobierno. Con los tapones de punta, ¿eh? Con los tapones de punta, los empleados judiciales de la provincia que han dado esta conferencia de prensa y que llevan adelante un paro que, evidentemente, daría la sensación de que no va a ser la única ni la última medida de fuerza. Volvemos más tarde. Dale, Cata, si no se hace la próxima. En el ámbito nacional,